Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambiente saludable, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Elía, nos vamos ahora hasta el estado Táchira, en San Cristóbal, Brasilina, Laporta, Briseño, plantea Micondominio.com, incluyeron el servicio de gas en los gastos comunes, dice así, entre paréntesis, yo no lo uso, pero nunca lo habían hecho, te preguntan Elía, ¿es eso correcto? Sí, es un caso recurrente en los tiempos que corren, porque como ha aumentado el servicio y el consumo de gas debido a la situación eléctrica, pues entonces los vecinos nos hacen con frecuencia esta pregunta. La única presencia de la utilización del gas que podría ser considerada un gasto común es el gas que utilice nuestra conserje, que nosotros como comunidad de propietarios tendríamos que hacer ese aporte, cubrir ese gasto de resto, el gas no es un servicio común a toda la colectividad, entonces no puede ser cobrado a todos los vecinos, sino a los vecinos, prorrateados entre los vecinos, que tienen consumo de gas en su apartamento e incluso quienes tengan consumo de gas y no estén en Venezuela, también pueden aducir que en este caso, pues no les corresponde. Es lo más justo, es lo que está ajustado, por cierto, a derecho en la realidad venezolana. Otra cosa es la electricidad, el agua, la compra de una cisterna, allí hay otro tratamiento, pero en este caso, Brasilina, conversa con la gente de la Junta de Condominio, este video va a estar colgado en micondominio.com.tv en YouTube y se lo puedes mostrar a ellos y en el mejor tono posible, de la manera más educada, llegar a un acuerdo que no te perjudique a ti y que la Junta de Condominio entienda que es lo legal. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!